Soy Juan, soy agricultor... ...y llevo más de 10 años cultivando trigo para Alinatur... ...el campo es mi vida... ...es un trabajo muy sacrificado... ...pero para mí es libertad... ...es responsabilidad... ...saber que lo que estás haciendo es importante para otros. Me llamo Pedro... ...tengo una granja de cerdos desde hace más de 20 años... ...y nuestro amor por la naturaleza y por los animales... ...es lo que ha hecho que Alinatur confíe en nosotros... ...desde hace más de una década. El secreto para obtener el mejor trigo... ...esfuerzo, constancia y poner pasión en lo que hace. La clave está en criar a los animales en semilibertad... ...y proporcionarles las mejores condiciones de higiene y de confort... ...y por supuesto alimentarlos de una manera natural y equilibrada... ...es así como se crían los mejores animales y por tanto la mejor carne. Para que Alinatur obtenga los mejores cereales... ...nosotros ofrecemos un producto de calidad... ...en su punto óptimo, tanto de maduración como de recolección... ...además somos un proveedor de proximidad... ...apenas estamos a 50 kilómetros... ...y yo creo que eso marca la diferencia. Saber que lo que haces ayuda a mejorar la vida de las mascotas... ...a través de una alimentación sana y equilibrada... ...la verdad es que reconforta. Te das cuenta de que tantas horas de sacrificio y de trabajo... ...han valido la pena. El secreto de Alinatur para elaborar el mejor alimento para nuestras mascotas... ...está en la dedicación y el esfuerzo de nuestros agricultores y ganaderos. Su amor por los animales y el campo... ...hacen que cada temporada podamos seleccionar... ...las mejores materias primas del mercado. Estos alimentos nos permiten aportar la máxima calidad... ...y todo el sabor natural a nuestros productos... ...sin necesidad de añadir ningún tipo de conservantes, colorantes ni aditivos. En definitiva, la clave es satisfacer a los paladares más exigentes... ...los de nuestras mascotas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!